bienvenidos al programa de radio que te gusta porque acá tenemos data información y buena onda todo está acá dominio digital con Claudio Regis, Daniel Agostaminza, Daniel Santinelli, Alejandro Bonique contactos whatsapp once cuarenta ochenta y uno nueve cinco nueve nueve twitter arroba dominio digital facebook dominio digital bien bienvenidos hola cómo están bueno bienvenidos esta es una nueva emisión de dominio digital este un día particular de mucho calor aquí en la ciudad de buenos aires treinta y cinco grados rarísimo tremendo muy 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 rara esta temperatura raro también que en estados unidos este despegó el avión este el que se llama del destino final donde en caso de un saca la abuela de un no no sé no no es la abuela de juicio es este en caso de un ataque nuclear se llevan a este no sé se llevan al presidente y a la gente importante en el avión y lo pusieron ahí a dar vueltas así que están la gente muy nerviosa y mucho más nervioso este su sukerberg este ahí este declarando y contestando preguntas este de 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 en el congreso sí a lo que el muchacho estaba medio que contestó bueno disculpen yo no sé si reconocería tan alegremente la la culpa ahí poner la cabeza ahí para que me bajen el no sé mucha gente me preguntó che hay que borrarse de facebook hay borrarse de facebook y dije qué sé yo borrarse de facebook a ver cuando el negocio de facebook tengamos claro cuál es al momento es vender lo que dicen no la parte legal es saber todo quién sos para venderte publicidad no es venderte a vos vos es el producto bueno claro vos es el producto y ya lo habíamos discutido ya lo habíamos discutido siempre claro que cuando uno por ejemplo sigue cuando alguien te da algo gratis es porque el producto sos vos si yo sigo 20 páginas en facebook de windsurf se supone que me interesa el windsurf entonces yo voy dando un perfil más allá de lo que de la foto que subo de lo que comente por un montón de de acciones damos información y yo la verdad en lo que es publicidad prefiero que me den información publicidad que me interesa la que no prefiero que no me den ninguna pero si me van a dar igual digo es malo que me den publicidad a mi a mi medida claro esto lo discutíamos hace 20 años en dominio digital el tema de por un lado la inteligencia de la publicidad dirigida que que era era bueno desde cierto punto de vista y por el otro lado el tema de la privacidad fíjate le hemos hablado hasta el hartazgo de la privacidad y fíjate lo que le preguntaban a Zuckerberg acá en el senador este que le pregunta y le dice a ver dígame usted compartiría con todo el mundo se quiere informar acá cuál es el hotel en el que estuvo anoche no dice el pibe y a ver la semana pasada que estuve mandando mensajes quiere contarnos a todos cuáles son los mensajes a quién le mandó mensajes no y entonces dice ve de eso estamos hablando de privacidad sí claro no es que yo voy a salir a defender a Zuckerberg pero el tema es muy simple es nadie te obliga nadie te obliga a contar hay cosas que son sorprendentes la gente después se indigna y dice cómo sabían que yo estaba de vacaciones flaco subiste 2500 fotos mostrando que estaba de vacaciones claro y cómo sabía la gente que yo estaba de vacaciones y porque vos subiste foto pública que estaba de vacaciones y cómo sabían que estaba que se parece número pero es lógico nadie te obliga a decir en qué hotel está con quién nadie te obliga a decir públicamente toda tu vida mostrar el color de tus calzones la gente lo hace bueno jodan sé nos pasas tu perfil de facebook no tiene te vas un poco no tiene no usa no usa hay muchos chacales falsos pero este bueno hoy les cuento vamos a tener invitado a miguel ángel sáenz que nos va a venir a contar cómo desde argentina se fue o la empresa donde él trabaja estuvo fabricando en china o sea que que sucede cuando alguien decide producir hardware en un país como china y bueno con qué se encontró para para poder lograrlo que parece muy interesante porque y desde argentina de argentina menor la la ecuación así que eso me parece súper súper interesante y quiero plantear un tema después si tenemos tiempo para hablar o en futuros programas que tiene que ver un poco con la cuestión esta de la llamémosle en parte obsolescencia programada de la cual se ha hablado muchísimo y es que a mí me me fastidia notablemente y siempre me ha sucedido lo mismo y creo que a muchos de nosotros querer arreglar un aparato y que nos digan no 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 se fabrica más no hay repuestos a ver me pasó a mí con la caldera de mi casa la caldera de la calefacción no con radiadores de pronto se rompe la caldera y te dicen no la tenés de cambiar cuánto de una nueva 30 mil pesos para no pero yo la quiero arreglar perfecto pero debe ser la placa y la placa ya no se consigue entonces me parece que hay digamos por un lado tiene que haber algún tipo de rol del estado para garantizarte o para hacer algo con las empresas que no puedan decir de un día para el otro ya está no tengo no fabrico más este producto listo los que los tenía joro vence me pasó con una tostadora que me dijeron como está en garantía te vamos a una nueva porque si la querés arreglar no se puede arreglar porque ya no hay producto y yo para mí el estado tiene que intervenir y yo voy a proponer se llama comunismo no 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 a ver cuidar consumidor no es comunismo no no a ver este esto creo que en todos los países serios esto existe ojo acá también en alguna medida existe hay reglamentación lo que pasa es que a vos te venden un aparato y el chiquitito dice garantía un año si estás comprando un par de medias tiene sentido ahora si vos estás comprando una caldera para tu casa y te dicen garantía un año wow en serio vos vos te das cuenta lo que estás con el que te lo vendió se compromete a que funcione un año un año y un día después explota y no se hace cargo exacto bueno pero ahí está el rol del estado también parte del problema no para 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 que esto es medio complicado el estado debería determinar cuánto tiempo hay que garantizarte una caldera es complejo ojo hay hay ciertos temas donde sí lo hace y está bien por ejemplo con automóviles creo que tiene que el estado exige que tengan diez años sí no pero exige que hayan repuestos por diez años si no me equivoco hay algo por el estilo o sea hay algunos rubros en los cuales si está definido ahora que el estado defina en todos los rubros durante cuánto tiempo tiene que garantizarse repuesto es medio complejo fíjate que hay infinidad de cosas que vos compras pero acá tenemos un fabricante él podrá decirnos si sus dispositivos tienen programado o no todavía no entró al estudio el fabricante cuando el fabricante entre vamos a preguntar está pensando que vas a responder es costoso es realmente costoso lo que están pidiendo no pero es un tema yo lo que yo a ver mi idea es armar una ley si ayudar a los legisladores que por ahí no se les ocurren muchas leyes interesantes armar una ley para prever este tipo de cosas y qué cosas se pueden mejorar pero claudio perdón perdón pero sabes cuál es el problema sorry ya te el problema no es la ley antes que la cuente el problema no es la ley el problema es que después eso requiere la creación del instituto nacional no ya existe la comisión y la comisión y la subcomisión porque vos vas a tener que definir esto para cada esta bandita elástica durante cuánto tiempo tengo que garantizar yo el funcionamiento no 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 para cada producto te puedo dar te puedo tirar algunas algunos lineamientos de mi idea de la caldera pues se rompió la caldera si tuviese roto la cortadora de pasto estaríamos hablando de la cortadora de pasto y si tuviese roto el rastrillo estaríamos hablando de un rastrillo en primer lugar les tiro algunas ideas así para que después de acá en este programa o en otros debatamos yo lo que creo que cada producto por ejemplo cada producto tecnológico así como lleva un montón de información tiene que llevar el ebu sé lo que es el ebu ybu conozco lo mismo no 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 eso es otra cosa el ebu que es la estimación de vida útil si entonces vos como fabricante tenés que declarar cuánto qué vida útil va a tener tu producto es declarativo mira claudio pero yo creo que está clarísimo es la garantía bueno no no pero es la garantía bueno yo quiero que la garantía el tiempo que te la garantizan te lo garantizan por un año asumí que te van a cagar y que al año y al día no van a dar más entonces bueno el tema pasa por ahí dejame terminar mi elegí tu que elegí con tu bolsillo bueno comprar el producto para pero si el producto que me den más garantía todos me dan un año entonces no no todos te dan las mismas yo te explico por qué creo que hay que declarar en el producto cuánto es la vida útil primero para que la garantía tenga que hacer un porcentaje de la vida útil que el fabricante declara el fabricante si quiere declara un año esto lo va a dar un año la estimación de vida útil es un año pero dígamelo no me diga la garantía no ojo no confundir garantía con cuánto el tiempo el producto va a funcionar yo quiero que me diga cuánto se compromete a reponerte sin cargo la pieza bajo determinadas condiciones no buen uso y demás ahora ese producto después con el mantenimiento apropiado y vos comprando la parte puede durar 20 bueno yo quiero que me digas que va a durar 30 años si y que la garantía sea un porcentaje de lo que vos declaras vos si querés declarar que va a durar dos años la que la garantía sea un porcentaje de eso porque para el programa de catarsis de registro no 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 y porque no a ver fabricantes de calderas si quieren mandarme una divino pero no lo van a hacer entonces yo quiero que los tipos me digan cuánto va a durar ese producto de vida útil no de garantía de vida útil lo que pasa que tienes un tema estadístico de para o sea la garantía se determina a partir de la estadística que hace para no importa yo quiero que el tipo me diga lo que va a durar y que la garantía sea un porcentaje y que después también eso haga que compitan entre los fabricantes porque porque uno va a poner vida útil 10 años otro va a decir vida útil 15 años te das cuenta porque él no es fabricante no entonces bueno que está bienvenido a miguel sáenz ya que entró sin avisar perdón pero está tocando un tema sensible que toca el bolsillo de todos entonces bueno qué tal está con nosotros el señor miguel ángel sáenz para poder participar de este programa tiene que al menos responder una pregunta cuánto es un a qué equivale un nivel es medio byte muy bien seriamente muy bien bueno y cuéntenos qué opina de mi propuesta ya que está lo que pasa que es al fin del día la forma en la cual se determina una garantía está basada en la estadística que tenga tu producto si si uno establece un año de garantía es porque realmente ninguna empresa está queriendo ir a cambiar el 100 por ciento de sus productos y no lo que está estimando ahí es que va a haber menos de un x por ciento probablemente por debajo del 1 por ciento que puede llegar a fallar dentro del año y entonces el costo asumido es aceptable ahora sí 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 yo sé que el 99 por ciento de mis productos van a fallar dentro de los primeros 10 años entonces te doy 10 años de garantía tendría que duplicar el precio me causa gracia a miguel ángel que trae facebook y dice y si hablan de tecnología de que te crees que estamos hablando que te crees que es una caldera yo le quiero pedir disculpas a todos nuestros oyentes que hoy a res que se le rompió la caldera y entonces vamos a tener que dedicar el programa a ver el tema de la caldera de alguno sabe arreglar caldera puede venir y podemos cambiar el tema del programa igual el problema es perdón claudio tiene otro problema con la puerta del garage el control remoto y la puerta de bueno de el problema que se rompió todo en la semana hable de lo que quieran perfecto perfecto bueno voy a hablar yo entonces quiero hacer una una que quiero hacer una una queja formal porque el programa anterior en el que yo justamente no estuve y eso pasó porque no estuve sí hablaron mucho de impresión 3d y no hablaron de quizá el héroe anónimo de la tecnología de impresión 3d que es el additive manufacturing o fabricación aditiva yo no mencioné me cortaste me cortaste la comunicación no sabíamos si era un chiste o era información no 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 manufactura fabricación aditiva es la técnica por la cual hoy una impresora 3d funciona y hace lo que hace que es el diseño del mecanismo por el cual capa sobre capa una impresora puede construir un producto y la manufactura aditiva como tal que fue desarrollada por el por el mit creo que año setenta y cinco setenta y algo ponele es justamente lo que va a revolucionar no sólo la impresión 3d sino que va a permitir construir objetos que hasta hoy no eran posibles de construir con los mecanismos tradicionales un mecanismo tradicional la manufactura sustractiva que es el hecho de por ejemplo agarrar un cilindro de aluminio de aluminio poner una fresa este torne fresarle o primero tornearle un diámetro después con la fresa hacer los dientes diámetro primitivo diámetro de raíz diámetro exterior el cálculo de dientes hacer un engranaje como hago eso sacando material de una pieza que era un cilindro de aluminio eso es la técnica constructiva que teníamos o una de las más usadas hasta la manufactura como ir tallando una pieza exacto pero si yo te pidiera ese mismo engranaje hueco ponerle cómo harías para hacerlo cómo haces para cavar por dentro sin siquiera hacer ningún orificio en el frente exterior ni en el frente posterior no lo podrías hacer con con la manufactura sustractiva mientras que con la aditiva así porque es una una deposición sucesiva de capas que te permiten estas formas que hoy de 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 elementos que ni siquiera existen porque todavía no se ha desarrollado lo suficiente como para que podamos construir cosas que hoy ni siquiera las podemos imaginar entonces creo que el gran olvidado de la impresión 3d es justamente la la manufactura aditiva que hoy por ejemplo está incorporada a los software de cad donde vos agarrás y bueno listo voy a hacer ese engranaje de impresión 3d como como calculas o cómo haces el render por llamarlo de alguna manera de de ese objeto para que la impresión 3d sepa qué capas tiene que construir y de qué diámetro y si vos quisieras hacerlo cinco centímetros más grande simplemente los tiras es un drag and drop y ese software te recalcula de vuelta el tamaño de cada una de esas capas para que en pocos segundos vos deje de construir un engranaje de cinco centímetros a uno de diez entonces eso creo que para mí es una de las revoluciones más importantes que se van a dar en términos de de impresión 3d y que no entiendo por qué nadie le reconoce el mérito a esta técnica que que para mí tiene un futuro y yo ale creo viste esto que veníamos hablando el otro día y decíamos que nosotros venimos haciendo cosas desde siempre y ahora le ponen nombre entonces yo te escucho decir esto y me imagino un señor albañil que está de le poner ladrillo en una pared y dice mirá este pelado pelotudo se piensa que vengo haciendo yo toda mi vida repostero cuando hace los conitos eso de alguna manera es manufactura aditiva claro el repostero ha usado manufactura aditiva desde siempre pero esa técnica desarrollada este ha permitido la revolución del 3d hoy no bien bueno les queremos pedir a todos los que nos están viendo ahora por facebook live sepan que este programa sale todos los miércoles de 4 a 5 a través de nuestro facebook dominio digital les queremos pedir que por favor compartan esta transmisión dado que facebook le pone un tope a lo que ellos muestran entonces ustedes ahora se toman un ratito durante los comerciales y los llamados y demás para compartir esta transmisión más gente este se va a poder sumar y más informaciones más y más opiniones y más datos vamos a tener así que bueno hacemos el primer corte de hoy así que mientras tanto tómense estos tres minutitos para compartir la transmisión y cuando volvemos vamos a estar con miguel ángel saiz hablando de cómo fabricar productos de hardware en china nos escuchas donde vos estás somos el aire de la radio en el aire de la radio sentís dominio digital hard data líder en automatizaciones de radios acompaña a las emisoras en el nuevo desafío de incorporar video a sus transmisiones visitarnos en www.hardata.com grilón 3 ofrece filamentos para impresión 3d de calidad internacional 5 variantes de PLA 2 de nylon ABS y flexible desarrollando día a día novedades para el sector producido por NTH industria argentina obtener tu nuevo dominio internacional .com o .net o .org por sólo 9 dólares con noventa con INCREDIMAY también renovación de dominios obtenidos por otra empresa registrante por sólo 8 dólares con 75 por año INCREDIMAY me llamo nicolás rona y lo sigo desde hace muchos muchos años al respecto les cuento que no hace falta vivir fuera de la ciudad para que por el para carecer de oferta de repuestos de determinadas cosas este es el caso de los componentes de plástico de electrodomésticos grandes como por ejemplo heladeras y freezers de los cuales no se consigan repuestos hemos tenido una heladera y un freezer marca bosch a los que se le fueron rompiendo sus estantes cajones portabotellas y otros objetos de plástico de su interior y ni cuando la empresa aún permanecía en el país era fácil conseguir repuestos de estos accesorios una vez que bosch se retiró de argentina no se consiguió nada más y cuando digo nada es nada hace tiempo que pienso en el desarrollo de la tecnología de impresión 3d que podría ser un camino está para resolver este problema que si me puede haber roto y no consigo repuesto el cabezal de la impresora si tengo una pro 8620 hermosa máquina doble fa escáner de carga superior chorro de tinta fotografía divina sistema continuo le puse divina señores se me murió el cabezal llamo hp para comprar uno no lo importan no importan el cabezal los que hay los traen particulares 10 mil pesos del cabezal en la máquina la pagué 5 mil 700 miro en china y vale 47 dólares el cabezal pero tenía miguel tendría que haberte traído un cabezal de 47 dólares acá lo vendía a ser una fortuna pero tiene sentido el costo de shipping el costo de importación de todo eso en esos son costos que bajan recién en el volumen y si están portando un cabezal pasamos de 800 pesos a 10 mil digamos bueno está con nosotros ya lo presentamos en el bloque anterior pero para los que se suman recién miguel ángel sáenz este que vino a hablarnos de hace poco el bueno tuvo que ir a china y estar relacionado a un proyecto de fabricación que tuvo fábrica china como parte del mismo y bueno miguel cómo es fabricar algo desde argentina en china que a uno le parece que es algo lo uno lo ve muy lejano a menos que estés muy metido en alguna gran empresa y demás sí complejo complejo en argentina se trabaja mucho con china la gran mayoría de las empresas que por lo menos que yo conozco que que trabajan con con china muchas veces lo que hacen es acceden algún producto que se desarrolla que se crea que se este invierte digamos desde china y que luego ofrecen al mercado mundial en la modalidad de white label o poniéndole una marca blanca no en nuestro caso yo trabajo en una empresa que se llama laglock que se dedica a ser un dispositivo que sirve para hacer tracking específicamente de valijas entonces es un dispositivo que uno lo pone dentro de su valija y después tiene una aplicación en tu teléfono móvil que te permite saber en qué parte del mundo está tu valija si es la solución que ofrecemos es un producto desarrollado por la compañía y que nuestra colaboración con china pasa más bien con con la oportunidad de poder tener ahí la fabricación no manufactura específicamente que específicamente y esto es algo que hemos evaluado montones de veces realmente no hay forma de hacerlo en otro lugar que no sea china porque porque china cuenta con con una capacidad productiva que es inigualable o sea es en el la capacidad del acceso a tecnología que tienen el volumen que pueden manejar los procesos o sea no sólo no es un tema de costo específicamente la china no es barato porque sus empleados cobran poca plata es barato porque tiene una capacidad productiva que le permite manejar volúmenes que hacen que 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 el costo sea bajo y además tienen digamos obviamente también empleos que el costo por ahora es mucho menor ellos desarrollan también las tecnologías subyacentes que después usas para el producto entonces está todo ahí definitivamente digamos que te fabrica el chip está a la vuelta de que te fabrica la pista de que te fabrica de que te programa el firmware exactamente una manzana quizás resolviste nosotros trabajamos bueno ahora tenemos dos líneas de producto el producto que es el original que es la clock que nosotros trabajamos con una fábrica en shenzhen que es el es una ciudad que está frente a hong kong en el sur de china y el producto nuevo en realidad entramos como dentro de un programa de startups que tiene fox con entonces estamos digamos a partir de eso nos abrió un montón de oportunidades y entonces nos fuimos a taiwán para el producto nuevo y la verdad es un desafío trabajar con china por múltiples razones la más digamos directa es el usuario o sea ellos están 13 horas para adelante con lo cual en este momento son las 3 y 22 de la mañana entonces si vos detectaste ahora un problema y quieres charlar con tu socio de china a ver qué pasó no está no está si tienes que esperar por lo menos hasta las 9 de la noche que son las 8 de la mañana de él más allá de digamos de esto del horario y demás que cuestiones culturales te encontrás a la hora de trabajar con gente que es muy distinta a nosotros en algunos aspectos te diría dos principales la primera es y esto no te lo puedo justificar con precisamente pero en concreto en mi experiencia da la idea de que en china digamos la gente está educada de una forma que es que fallar no es una opción sí o sea cometer un error no está bien cometer un error no es una opción y guay no estarían liquidados pero claramente son seres humanos como todos nosotros y gente obviamente se equivoca tiene problemas falla no está contemplado el error entonces las excusas no sirven bueno el problema es ese que todo se convierte en en una desinformación porque ante un error lo que obtenés es por ejemplo el la de la no información si vos decís bueno espero tener este proyecto listo para el día miércoles y hoy es lunes bueno lunes y martes me darán visibilidad de qué está pasando hacia el día miércoles y no recibís comunicación hasta el martes de la semana siguiente donde dicen bueno listo ya está sí pero tenía que estar el miércoles pasado qué pasó no bueno pero ya está sí y en el medio que pasó no entonces eso eso por ahí un error te podría dar opciones de modificar con el diseño del producto que sé yo tenés alternativas que digamos este de poder colaborar de alguna forma no y ayudar a que a que el problema no sea sólo del otro y que lo podamos manejar junto con eso resolver el problema real que es tu objetivo y eso ni siquiera se puede plantear digamos se puede pero no llega demasiado puerto es un tema cultural el hecho lo que también digamos con la experiencia desarrollado es el el correo electrónico no sirve ya está no sirve sí o sea no sirve parece parece parecería esencial esto es digamos la las formas de de trabajar son principalmente este wechat si este digamos en china hay una empresa enorme que se llama tencent que tiene muchos productos digamos de software uno de ellos es wechat wechat es una plataforma como decirte un whatsapp pero también es un facebook pero también es un paypal o sea es como múltiples aplicaciones en una sola y y estando ya lo he visto digamos trabajan todo el día con el teléfono en la mano de hecho ves pocas veces alguien sentado en una oficina con una computadora respondiendo correo pero cuando tenés esta diferencia horaria manejas un correo electrónico si pero no es efectivo porque lo que también está despierto a las 12 de la noche no es efectivo porque vos mandas un mail con un con una pregunta el día lunes recibís la respuesta en tu día martes la respuesta no es la que esperabas entonces repreguntas y entonces tenés que vivir en el horario de ellos si ellos también viven mucho en nuestro horario pero en mi caso muchas veces lo que hago es termino teniendo una llamada a la mañana y otra llamada a la tarde noche claro que me permite como saber bien como sabio y domingo trabajan o no bueno eso es particular porque en realidad tienen muchas vacaciones que son feriados el año nuevo chino que es como 20 días claro año nuevo chino el spring festival y demás entonces los días laborales van nunca sé bien qué día están trabajando pero trabajan muchísimo la hora de gente muy trabajadora entonces para todo esto todo esto sin hablar y sin tocar el tema de importarlo acá esto va para otro lado bueno nosotros en particular no vendemos en argentina sino que porque importar acá algo cualquier cosa es complejo y nosotros en general nuestro mercado está en eeuu entonces importamos es eeuu también hacia europa pero si si es complicado y luego lo que ocurre en este tema cultural es que se prioriza mucho casi como en la cultura latina y diferente a como pasa por ahí en eeuu se ellos priorizan mucho el contacto humano sí o sea el el cada tanto ir y visitar y conocerte y irte a comer y desarrollar esa relación que va por fuera de de la comunicación estrictamente laboral es importante después estuviste fuiste al chino además no es que todo manejaste no no estuviste allá yo estuve mucho tiempo trabajando de forma remota y después por unos proyectos en particular que que teníamos este estuve en 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 shenzhen y en hong kong y ahora parte de nuestro equipo está en taiwán porque estamos por lanzar un producto nuevo y supongo que se comunican en inglés no porque sí dudaste ahí sí es es chinglish 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 sí correcto ok el inglés en general en china pasa algo que es que hay mucha empresa que trabaja estrictamente para el mercado chino entonces si si vos desarrollas un producto y estás trabajando con alguien es muy probable que tengas a alguien en china que te esté centralizando la relación con muchas otras empresas a las cuales no terminas teniendo acceso porque no hablan inglés en esas empresas pero el hacerlo te permite acceder a costos que desde acá no podrías acceder no y luego estando allá y la verdad es que muy poca gente habla inglés eso es notorio por ahí gente más joven está recién ahora empezando a hablar más fuertemente inglés pero cosas que me han pasado yo cuando viajé fui primero a hong kong hong kong es una digamos es una isla que fue durante mucho tiempo parte del del imperio inglés con lo cual es visitar hong kong es como visitarnos en londres nueva york es una ciudad comopolita digamos que hay gente todo el mundo muy inglesa así los autos circulan en el sentido inverso la señalización de las calles es inglesa o sea es estar como casi en occidente y en un momento digamos hong kong fue parte de inglaterra durante unos 100 años más o menos y y paulatinamente china cuando se acercaba el momento de que tuvieran que los ingleses devolver hong kong a china desarrollaron enfrente esta ciudad que es shenzhen que era un puerto pesquero y una ciudad muy muy pequeña y que con este desarrollo tecnológico la convirtieron en una ciudad de 25 millones de habitantes más o menos y de alguna manera poniéndole un poquito de presión a al imperio británico en ese momento pero la pero bueno la verdad es que ese es el silicon valley chino si yo soy tan y si por ejemplo van a empezar a trabajar con uno ves que no se puede no responderte bien un proveedor o sea puede decir cambio de proveedores es fácil así decir como quien busco otro si hay varios caminos para hacer eso si si tenés un contacto local lo mejor es siempre tratar de que alguien allá te esté ayudando sin embargo yo al ir por ejemplo porque estábamos buscando algo específico para hacer un proyecto nuevo salí a buscar mucho por alibaba alibaba es como el suerte de mercado libre chino inmenso donde se ofrecen cuantos servicios lo que se te ocurra hasta un boing podés comprarte una calecita no sé lo que se te ocurra ahí y tienen un ejército de gente cada empresa que ofrece su producto y servicio en alibaba un ejército de gente estando ahí disponible para darte respuesta en lo que necesites entonces vos haces un primer contacto y enseguida te te hacen una relación comercial y enseguida y me he encontrado en situaciones por ejemplo de llegar a jensen estar ahí sentado haber hecho un acuerdo con con alguna empresa que conocí por medio de un chat en alibaba y golpe dice bueno te vamos a buscar el hotel y así venís y conoces la fábrica y te van a buscar el hotel y de golpe estás en un auto diciendo que no me pase nada donde me llevan porque no sé a dónde estoy yendo esta gente mucho no la conozco y aparte que te va a buscar no sabe inglés tampoco según en general siempre tienen alguien que es el destaque digamos el que hace la relación comercial con con el cliente que viene y de verdad te tratan entre todos los tipos son confiados son desconfiados primero ponga la plata primero después charlamos como si siempre es primero pagar y después charlamos la realidad es que para hay muchas empresas que tienen la oportunidad de desarrollar relaciones comerciales muy fuertes entonces si uno específicamente maneja grandes volúmenes en la producción es más viable el que vos puedas agarrar y decir bueno dale te encargo esta producción esa producción llegará a mi warehouse aquí lo revisaré y a los 30 días recién te voy a pagar por esta producción acá hay una pregunta justamente que habla de eso mucho volumen y es que dice que bueno en china tiene imagen negativa en cuanto a calidad no como se negocia y se especifica el nivel de calidad con china ahí yo creo que hay como dos miradas sobre eso una es empresas de occidente que fabrican en china y después están empresas chinas que fabrican sus productos en china para cualquier empresa de occidente yo digamos diría lo contrario o sea china tiene un acceso a tecnología una una capacidad de procesos un conocimiento sobre calidad altísimo que hace que empresas como apple por ejemplo desarrollen todos sus productos en china y específicamente en shenzhen con lo cual no es que todo sea así si ahora también existe digamos otro conjunto de empresas muchas de desarrollo local que no le prestan tanta atención a la calidad y no le prestan tanta atención a esta obsolescencia programada y hacen todo apuntando a desarrollo a disminuir costos y en esa disminución de costos la calidad obviamente queda comprometida para nosotros que trabajamos allá el tema de calidad es como lo prioritario porque vos al final del día ponés una orden de compra si se quiere por un producto que es tuyo y cuando te llegas y no tienen la calidad esperada clientes acá te los van a devolver claro entonces tenés que asegurarte que la calidad como te garantizas porque vos les das un desarrollo ellos supongo que bueno tienen que calderas en este caso tienen que fabricar algo no por el que vos le das y si bueno quiero que me fabriquen esto estas son las especificaciones trata cuánto vale no la cómo te garantizas que después no sé los tipos no agarran tu desarrollo y lo venden a otra parte del mundo con otra marca como en en nuestro caso eso no es un riesgo porque nuestra solución en realidad es es un producto que está comprometido por una parte de hardware pero también por una plataforma online digamos en la nube que es la que recibe la información que recibe el dispositivo y una conectividad hacia una aplicación móvil que te termina entregando información por sobre todo un acuerdo a nivel global sí sí eso es lo más difícil para el otro poner un servidor en algún lado es lo hace cualquiera el tema es cerrar los acuerdos comerciales que te permiten tener un servicio vinculado con el propósito más allá de la fabricación puntual del producto hay todo un servicio involucrado correcto y ese servicio incluye acuerdos globales de telecomunicaciones correcto correcto esa es la parte con la que creo clave vos preguntás a ver cómo no te caigan no te caigan bueno está bien porque no es una lapicera bueno y sí y sí por eso cada vez más las empresas tratan de hacer este tipo de cosas no sólo un producto sino que ese producto esté vinculado con un servicio y que ese servicio incluya acuerdos de cierta escala para que no pueda venir cualquier y reproducírtelo yo tengo cuenta personal para vos que estuviste en china es mucho supermercado chino fui a comer restaurantes argentinos lo cual es notable bien bueno para terminar contaros alguna anécdota algo raro que te haya pasado que te haya llamado la atención antes me preguntabas por el tema del idioma mi hong kong ya te contaba es una experiencia buenísima de una ciudad cosmopolita cruzas un puente y estás en shenzhen y es como un viaje a otro ciudad de hecho a otro país de hecho por más que tanto hong kong como china son china para hong kong para hong kong no necesitas visa y para china sí entonces presenta tu visa yo cuando llegué tenía las direcciones para llegar hasta mi hotel sí y y tenía digamos un tuve la idea de decir bueno voy a ir en colectivo así veo como la experiencia de tomarme de tomarme un colectivo en en shenzhen entonces llego digamos cruzo este puente que cruza el río te dejan en shenzhen y bueno está la parada de colectivo porque mis instrucciones del google maps me decían bueno tenés que caminar 200 metros pero luego me encuentro que toda la señal ética está en chino entonces no es tan fácil leer carteles en en una simbología distinta entonces me acerco a la gente le empiezo a preguntar porque las instrucciones yo las tenía en chino entonces digo es fácil acerco a la gente y le muestro y me alguno me va a señalar con el dedo donde está la parada del colectivo pero la gente me huía sí porque evidentemente no doy muy chino en mi forma no en mi entonces asusta sí sí se ve que asustaba la gente se alejaba de mí nadie me quería hablar hasta que capaz que creía que estaba mangueando no sé si hubiera distinto el papelito claro hasta que di con alguien que más o menos amigo amigo y llegué a la parada del colectivo me tomó el colectivo y obviamente lo tomé en la dirección contraria bueno eso me pasa acá en la argentina en buenos aires a mí así que eso así que bueno hablando ahí con el chofer del colectivo hablando como en chinglish y terminé llegando sano y salvo al hotel bien para eso tenías ganas de correr aventura que no sé no lo pensé muy bien tenía un poco sueño encima creo bueno gracias por habernos acompañado no por favor gracias por invitar envíanos un mensaje de texto whatsapp la vía del programa está habilitada contactos whatsapp 11 40 81 95 99 twitter arroba dominio digital facebook dominio digital mail info arroba dominio digital punto com punto ar querés alojar tu página web potenciar tu negocio crear un sitio de forma simple y profesional en latin cloud tenemos las mejores opciones para vos latin cloud entra en latin cloud punto com y entérate latin cloud conectamos latinoamérica grillón 3 filamentos para impresión 3d de nth grillón desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3d en argentina visítanos en nth punto com punto ar o en facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos grillón 3 yo hace ya por lo menos 16 17 años que los vengo siguiendo desde la tele en el chat de whatsapp de nuestra familia mi sobrina que se fue unas semanas a eeuu hoy nos mandó una foto de san francisco mi hermana comenta a eso san francisco que lindo lugar vi el mensaje nunca respondí nada prendo la compu y en facebook vi una noticia por un tema de política y se me da por entrar y cuando entro en la noticia me aparece una publicidad gigante diciendo encontrar los mejores hoteles en san francisco me quería de vacaciones a brasil y si hay búsquedas mías son de brasil quería saber si se puede tratar el tema de los nazs o sea los nazs aquellos equipos que tienen un disco interno o externo hay varias marcas digamos la implementación la configuración y donde ponerlos no porque el tema de instalarlos a simple vista ante un robo uno pierde todo donde instala el nazs un lugar seguro muchas gracias muy bueno el programa hola soy marilen se me rompió la pantalla del iphone 7 plus conseguí dos presupuestos por el momento en barrio norte me pasaron 6.500 y en monserrat me pasaron 2.500 por el cambio de la pantalla ¿cómo es posible que haya tanta diferencia para supuestamente el mismo trabajo? quería preguntarle después si es posible al chacal cuáles son las predicciones para los próximos años me acuerdo que en el momento que apenas empezaba a usar el cd el chacal se hablaba de hosting y almacenamiento en la nube de programas y hoy en día es algo de lo más común así que ¿qué predicciones tiene para el futuro? adelante con las preguntas o adelante para atrás vamos primero con el tema de los nazs de los nazs yo le puedo mandar un consultor a la casa de IMC y ahí le vendemos de 2 o 3 millones de dólares claro creo que están hablando de nazs más hogareños explique que es un nazs para la gente que por ahí un nazs es un dispositivo de almacenamiento en red esencialmente un disco rígido compartido sería algo así bueno, ponele para explicarlo fácil dale, una forma de verlo es un disco rígido compartido en red otra forma de verlo es un servidor de archivos otra forma de verlo es una computadora con discos donde almacenas cosas y las usas dentro de tu red hay dos visiones acá una es el que quiere simplemente comprar un aparato más o menos enchufarlo y que funcione hay algunos productos de QNAP o de Synology que están muy orientados así al usuario hogareño a ver, tienen toda la línea tienen productos más orientados a un Small Office Home Office a una PyME hasta algunos productos para empresas más grandes obviamente sin llegar a las cosas de las que está hablando Ale pero digamos tanto QNAP como Synology tienen productos de línea hogareña o de Small Office Home Office con RAID con un montón de ventajas si, si, si con RAID si, si, si si, a ver obviamente en una escala razonable Soho Small Office Home Office o Media Center hogareño o ese tipo de enfoque no es cierto tenés desde dos discos cuatro discos seis discos ocho discos depende de lo que estés desde que valores no, bueno, a ver los valores que los cada uno digamos, los valores son razonables de acuerdo al perfil también para el que estás hablando claro por eso te insisto insisto, a ver lo que me parece interesante como recomendación para el que está buscando un producto que lo compre lo enchufe y más o menos ya sale funcionando con opciones con un montón de opciones pero sin demasiado trabajo como para que arranque yo orientaría la búsqueda hacia los productos de QNAP o de Cynology para el que tiene más ganas de experimentar y quiere ahorrarse unos mangos podés agarrar alguna PC vieja que tengas dando vuelta de esa que ya viste no sabe que hacer la llenas de discos y tenés unas cuantas distribuciones orientadas a NAS quizá una de las que por ahí yo recomendaría para algo más hogareño es una que se llama Open Media Vault Open Media Vault que esa nada está basada en Linux tiene esta piola digamos esencialmente te bajas una imagen la instalas y más o menos sale andando relativamente fácil puedes mezclar los discos te los entiende podés hacer unas cuantas cosas y tiene un montón de plugins para unos cuantos para unas cuantas cosas adicionales como SnapRate o digamos podés jugar bastante hay algunas soluciones comerciales que también tienen como servicio te dan la posibilidad que haga backup en un cloud de ellos entonces una de las preguntas que era porque si me lo roban si te lo roban bueno entonces te queda el backup como para después recuperarlo a ver a ver está bien lo que decís pero creo que está más orientado eso acá en Argentina con la banda que dispone acá alguien en su casa si tiene si está necesitando un NAS porque está necesitando poner vas a meterle no sé tres o cuatro discos de tres teras cada uno tenés con RAID vas a tener unos nueve diez teras de datos entonces si vos tenés diez teras de datos donde metiste películas fotos música que se yo lo que sea que metiste esos diez teras de datos va a capearlos en la nube te va a llevar un par de siglos entonces la realidad es que acá con los anchos de banda que disponemos acá el usuario promedio hogareño no tiene capacidad de upstream precisamente porque acá estamos hablando del upstream como para hacer esto porque esto es simétrico pero estamos hablando del contenido crítico el usuario promedio no tiene un enlace simétrico la foto de tu nene cuando tenía seis meses la podés subir a un cloud claro bien el usuario promedio tiene un enlace simétrico perdón asimétrico no no el usuario comercial porque tiene un enlace simétrico de otra calidad con otra calidad de servicio el usuario promedio no tiene upstream por ahí como para hacer esto es medio una fantasía si está bien lo que vos decís podrá si se toma el laburo de configurar cómo corresponde las cosas y si es disciplinado en en dónde guarda las cosas y qué sé yo capaz que pueda hacerlo en general lo que va a ocurrir es que el usuario promedio tiene no no tiene mucho de esto y por ahí para el usuario promedio es más fácil agarrar comprar algunos discos adicionales guardarlo en la casa del primo del vecino de qué sé yo y con respecto a dónde ubicarlos algunos de estos naso gareños también actúan a su vez como como media center como como cajita de 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 video tienen salida hdmi así muchas veces quizá por ahí lo terminas poniendo cerca del televisor algunos actúan este inclusive vienen hasta con controles remotos cosas así pensadas en el usuario gareño ahora si no le vas a dar ese uso y realmente sólo lo usas como nada para storage guardarlo en cualquier lugar donde no lo metas adentro de un placar donde después se cocine se te derrite y se te prende fuego la casa pero en cualquier lugar que esté medianamente ventilado y medianamente no muy a la vista es bárbaro porque justamente lo puedes tener ahí oculto así que ya te digo las dos opciones o bien la computadora más o menos de esa que está de descarte con alguna distribución también tiene frinas como otra distribución interesante frinas es un poco más complicada yo la la recomendaría más para para algún proyecto este comercial para un proyecto de empresa bien porque tiene zfs es más difícil bien la segunda pregunta la chica esta que dice que por el mismo cambio de pantalla en un lado le pide 6.500 pesos y en otro 2.500 bueno a ver es argentina muchachos convengamos algo convengamos algo vamos a desmitificar algunas cosas las pantallas que ustedes compran o que les ponen no es la pantalla original no existe la posibilidad de comprar la pantalla original es no existe como repuesto no existe como repuesto a menos que te lo repare apple claro que vos se lo lleves a apple y te lo reparen ellos o sea que todos los que reparan pantallas de iphone son todos muy muy parecidas entonces el precio tiene que ver con muchos elementos entre ellos la calidad de la pantalla ah mira o sea como hay 7 fabricantes por inventar eh 7 fabricantes distintos en china que te hacen pantallas de iphone 7 claro entonces a partir de ahí es que bueno hay una pantalla que sale 50 dólares y otra pantalla que salir 300 dólares y eso debe en parte justificar esa diferencia pero tiene sentido 6.500 pesos por una pantalla no pero eso no es el principal de los problemas el principal de los problemas es que pues apple tiene mecanismos para darse cuenta ah que esa pantalla no es original y de hecho ya hay una noticia que que dice que determinadas determinados iphones que no tienen pantalla original van a dejar de funcionar ah caram y de hecho también hay iphones a los cuales se le cambia la pantalla y por su aunque el sensor de biométrico no forma parte del cambio si porque el sensor biométrico claro se pega por debajo de la pantalla y es el mismo a pesar de que vos cambies la pantalla si deja de funcionar cuando vos le cambias la pantalla a menos que lo hagas en un centro apple claro que te va a salir que te va a salir mucho más bueno marilén lo siento complicada la la respuesta bueno y lo último que sea predicciones del chacal creo que creo que eso da para varios programas tenés un minuto y medio no no creo que eso creo que sea es un tema para tratarlo a la cabeza una cosa que por ahí va a pasar a partir de esto que hablábamos de las declaraciones de Zuckerberg y todo este lío que hay con facebook es que me parece que lo que ha pasado es lo que decía Daniel que todo el mundo se está enterando ahora sí de que la privacidad de que hemos renunciado a la privacidad como especie desde hace tiempo lo que dijimos durante bueno pero es como ahora es como que recién están cayendo en esa situación me parece que lo que se va a empezar a cuestionar ahora en los ámbitos legales entre la gente que le gusta hacer leyes es que lo que se va a empezar a plantear es que la gente en realidad no está dando un consentimiento informado cuando instala algo y hace enter enter o cuando configura una red social me parece que es algo que se va a empezar a debatir y se van a empezar a debatir un montón de cosas o sea hasta donde los límites hasta donde están los límites de las responsabilidades me parece que es lo que se viene no sé si ustedes están de acuerdo mira Dani yo creo que si tenés razón en lo que decís hemos hablado años de estos temas el tema es que la legislación después fíjate en que se suele traducir o tenés montón pasaron en su momento nosotros hablamos del tema de los cookies cuando hablamos de los cookies en el año 2000 hablamos de los cookies antes antes en Europa hace unos pocos años terminado debatiendo el tema y pusieron una ley por la cual vos ahora detrás a varios sitios y te aparece un cartelito que dice este sitio usa cookies usted acepta seguir sí o no terminó en eso eso es todo toda la legislación termina en eso nadie sabe igual nadie sabe qué es nadie sabe lo que significa nadie sabe lo que implica nadie entendió nada pero hay que poner un cartelito que diga usted acepta este sitio usa cookies es triste pero lo que termina ocurriendo es eso no tengo por más que se debata no tengo mucha expectativa de que eso llegue a algún lado la gente resignó la privacidad porque porque la gente hace esto porque es cómodo bueno es cómodo la verdad que hay que ocuparse pero yo lo hablamos en algún momento gente de servicios de inteligencia me contaron a mi me contaron que gente de servicios de inteligencia de distintos lugares del mundo mencionaban antes vos le tenia que hacer la carpeta a alguien y era un laburo de perro vos tenia que plantar un vendedor de panchos en frente de la casa un mes viendo a que hora entraban a que hora salía a que hora entraba la hija a que hora salía la hija tenía que meter gente investigar hacer cosas un laburo de perro viste uno escondido acá el otro disfrazado todo un laburo de perro para enterarte de quien era el primo con quien se trataba hoy dice la gente se hace la carpeta sola te dicen esto me lo han dicho hace unos cuantos años cuando empezó el tema facebook decían la gente se hace en la carpeta yo solo los giles dice ahora bárbaro vos entras se armaron todo te dicen con quien salen a quien ven que hacen a que hora a donde que hacen con el dorima que come donde toma la cerveza si le ponen maníes si no claro es baratísimo ahora bueno en realidad lo hablamos lo hablamos durante años en fin ahora nos toca recibir un invitado señor Diego a Corinti de Frisol como estas Diego? que tal buenas tardes muy a gusto muchas gracias por la invitación le avisamos a todos los que están tirando comentarios que ya estas acá si hay hinchada hay hinchada por suerte llegaste bien saludo a la gente Frisol Grazategui que está ahí mirando bueno varios software libre bariloche un saludo para todos los que están vinieron acá acompañando virtualmente a Diego porque de alguna manera estoy en representación de sedes que están desparramadas por todo el país bueno contanos que es lo que hace Frisol les cuento Frisol es festival latinoamericano de instalación de software libre la idea precisa es difundir el software libre y su filosofía esto se hace en toda Latinoamérica y España y la idea es un evento en simultáneo en un montón de ciudades en donde se invita a la gente a venir a conocer que es el software libre que es Geneo Linux se dan charlas si el evento tiene como dos grandes ramas una de esas ramas es la instalación propiamente de software libre la gente lleva su máquina y se le cambia el sistema operativo se lo asesora y se lo acompaña en ese procedimiento y después eso va acompañado de una seguidilla de charlas o de talleres en donde podemos encontrar temáticas de un abanico muy grande de charlas van desde diseño gráfico usando software libre robótica impresora 3D hardware libre cultura libre licencias Creative Commons o sea educación y software libre software libre y estado digamos hay charlas donde de gran variedad digamos y de todos los niveles desde el nivel inicial o sea que para para asistir a FLISOL no es que hay que tener un nivel determinado en casi todas las sedes hay charlas nivel inicial cero no sé nada voy a descubrir qué es a enterarme y hasta niveles ya altos de programación de cosas de seguridad informática etcétera hay que reconocer que son perseverantes si desde hace cuantos años llevan y más de una década si cuando nosotros dejamos hacer el programa y nos tenía el 3% de adopción y ahora 3% sí pero hay que reconocer que sabes qué pasa yo quiero comentarte no 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 yo te reconozco la yo te reconozco la pero el 3% de adopción en qué en qué segmento en qué segmento según quién hiciste la fuente en qué segmento ahora te la doy exacto pero ahí está ahí está ahí está ahora te doy el número exacto tenés pero en qué segmento estamos hablando de estamos hablando de ese uso hogareño este porque vos fijate que android es está basado en linux y resulta que si vos me das todo el mundo tiene un teléfono en el bolsillo que tiene linux entonces me parece que estás inventando las cifras te quedaste hace muchos años estamos hablando de Dexto te quedaste con los números hace muchos años te quedate calentito estoy diciendo el punto uno estoy hablando de Dexto no estoy hablando de no no nunca dijiste la palabra Dexto por eso te pregunté aparte nosotros planteamos esto no como una competencia sino lo que tratamos de hacer es mostrar una informática distinta una opción donde una de las principales cuestiones que plantea el software libre es poner en primer lugar al usuario cosa que no sucede con otros sistemas se prioriza por ejemplo transparencia básicamente si tenemos que describir software libre la diferencia con otro software que no es libre es que con el software libre tenemos la posibilidad de saber cómo está hecho de poder modificarlo y de poder compartirlo libremente entonces esto fue generando una comunidad de gente que apoya esta idea que considera que el software tiene que ser una herramienta como la matemática que tiene que estar disponible para cualquier persona y que puede disponer de ella en el momento en que la necesite entonces partiendo de esas premisas se fue creando este movimiento que en Argentina es muy grande este año tenemos 56 sedes distribuidas en todo el país que van a hacer este evento de forma simultánea simultáneo el 28 de abril y acá en Cava va por partida doble porque se va a hacer dos eventos el 21 de abril va a ser sede en el Centro Cultural San Martín y el 28 en la UTN de Medrano va a estar en dos episodios el resto de la sede es 28 de abril sábado nosotros vamos a estar el 21 van a estar vamos a tener la sillita para Ponique ahí que va a estar todo sábado quiero hacer la corrección por favor quiero que me den la oportunidad de corregir me equivoqué no era el 3% ¿cuánto es? era el 2% bueno acá tengo la fuente ahora le damos la fuente Diego, ¿qué es de la vida de Stalman? Richard Stalman bueno ya no viene más la última vez que vino le dieron la compu le hicieron poner los dedos de Seiza no sé yo le digo re caliente sí tuvo algunos problemas pero mi opinión al respecto es él fue el creador de este movimiento sí pero de alguna manera ya trasvasó el hecho de la persona de Stalman y esta es una cuestión que ya es manejada por por un grupo enorme una comunidad muy grande de gente sí y él sigue firme claramente a sus convicciones pero es un personaje simpático claro cuando dijo que no volvía más porque ahora hay que poner las huellas digitales sí, las huellas digitales ¿lo cumplió eso? no volvió más desde que se instaló no, volvió pero entró por otro lado no puso la huella entró por Paraguay no puso la huella digital para no poner la huella en el sistema biométrico de control y la compu que la afanaron acá cuando vio una charla no apareció más tampoco qué papelón como el otro día también lo mismo con el premio Nobel de Matemáticas fue o no sé bueno en exacta sí en exacta le afanaron un motochorros o sea eso la verdad nos hace quedar divinos en el mundo la verdad que espectacular Richard tiene algo bueno es bastante sordo así que no escucha mucha voluntad no escucha bueno y después quería contarles algo también que está bueno que este festival se realiza digamos voluntariamente no hay ningún estado ningún organismo que ponga fondos es completamente voluntario gratuito o sea está armado por la comunidad y lo bueno que tiene es que además de poder asistir al festival digamos como asistente están las puertas abiertas para todos aquellos que quieran sé que los oyentes de este programa son asiduos a la tecnología y les gusta probar y participar vamos a ir a sumarse a las organizaciones de la sede tenemos un stand ahí voy a ir está ahí un stand preparado para dominio digital necesitamos alguien que reparta proyectos yo voy así que bueno está abierta la participación a los que se quieran sumar como organizadores también y a nuevas sedes y para poder instalar tenés que llevar cualquier máquina podés llevar cualquier máquina y es más si querés hacer un doble boteo ¿eso está permitido o no? sí sí está permitido está permitido y se le explica se le explica bueno pero eso no sé porque las libertades a veces son muy libres hasta que dejan de serlo es todo libre está todo permitido se le explica al usuario que tiene que hacer un backup se lo acompaña y bueno en algunos casos se hacen dobles boteos en otros casos el usuario mismo elige probablemente mucha de la gente que ya llega al festival FliSol a instalar probablemente ya probó algún live USB o alguna distro y este es el paso en donde necesita un empujoncito un acompañamiento para poder instalar definitivamente el sistema en su máquina y comenzar a usar definitivamente el software libre recordemos cuando uno habla de software libre habla de distribuir software libremente porque es software que se puede hacer este tipo de distribución pero no necesariamente todo es gratis en el mundo del software libre digo si yo necesito que me den clases que alguien me lo instale me lo configure es decir hay creo que alguna confusión histórica con respecto a que si es libre se confunde la palabra libre con gratis el software libre digamos justamente lo más importante es la cuestión de la libertad y de lo que nos permite hacer compartirlo modificarlo conocer cómo está hecho para que no nos metan el perro para que el programa no haga más cosas de las que nosotros pretendemos que haga para que no tenga puertas traseras un montón de cuestiones que implican privacidad seguridad y bueno y después obviamente está la parte lúdica de ir colaborando en algún proyecto de alguna aplicación ir compartiendo creando software para los que les gusta programar respondiendo tu pregunta hay muchos modelos de negocio que giran alrededor del software libre si no es que no es que necesariamente con software libre está prohibido ganar dinero o trabajar de ello de hecho gran parte de la comunidad de software libre o trabaja programando o haciendo en alguna empresa con software libre en cooperativas hay muchas cooperativas open stack es un buen caso donde los fabricantes de hardware lo toman lo diferenciadores y después te cobran el soporte te cobran el desarrollo de cosas sobre esa base y además parece que el uso de la palabra libre y no gratuito tiene que ver con una cuestión filosófica además porque el software lleva un montón de trabajo atrás que no es gratuito hay un montón de gente que trabaja para que eso sea libre hay que recorrer que la confusión viene de free claro en inglés significa las dos cosas a la vez significa libre y gratis entonces Richard cuando viene a Argentina generalmente destaca bastante eso el tratar de hablar de castellano y justamente la palabra libre en castellano es mucho más clara en este sentido que la palabra free en inglés que lleva a confusión claro Oli ¿cuántos minutos nos quedan de programa? One minute left un minuto para despedirnos contanos de vuelta Diego entonces ¿cuándo es el evento? el evento es en todas las sedes 28 sábado 28 de abril en Cava se adelanta una semana 21 de abril la gente que esté interesada que quiera conocer cuáles son las sedes que son un montón casi 60 puede entrar a flisol.info en esa página están las sedes bueno en la sección argentina argentina y la del resto de los países también si quieren chusmear ahí van a encontrar toda la información y si no en twitter en las redes sociales también si buscan flisol argentina van a encontrar cuáles son las sedes bien los invitamos a todos los esperamos y todos los que quieran sumarse están más que bienvenidos bueno y para nosotros ya se terminó el programa que pasa rapidísimo no sé podemos mucha gente dice haganlo más largo la verdad que que cosa como pasa podríamos alguna vez intentar de pronto si un día llegamos a tener por ejemplo mil personas yo le hago esta promesa si tenemos mil personas online mirando cuando salimos en vivo lo hacemos de dos horas por qué no pero vos decís que vos decís que facebook no nos está capeando ahí facebook si te limita te limita y como vas a ver mil ahí bueno una cuestión de información hoy a Zuckerberg lo estaban viendo veinte mil así que nosotros pero él paga él debe haber pagado a facebook puede ser puede ser bueno lo que les pedimos sí este a todos además de agradecerles que nos hayan reuniones que compartan esta transmisión es muy importante para nosotros porque si la comparten más gente se entera que estamos este y nos permite nosotros seguir haciendo este programa así que que es gratis es 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 free es es free lo único que pedimos es comparta la transmisión eso nos ayuda un montón bueno muchas gracias a todos gracias Diego por acompañarnos Chacal Alejandro Daniela gracias por por estar acá y nos volvemos a encontrar en siete días nos vemos chau hasta aquí llegamos con un programa más nos volveremos a encontrar en otra próxima emisión Dominio Digital con Cruegis Daniel Gastavinsa Daniel Centinelli Alejandro Ponique hasta pronto